Hoy en TELAM te contamos cuáles son las carreras universitarias prioritarias con mayor proyección laboral y en qué universidades públicas se estudian. Son carreras universitarias, profesorados y tecnicaturas estratégicas para el desarrollo productivo y económico del país. El Ministerio de Educación elige cuáles son esas carreras, que además de tener proyección profesional, cuentan con programas de becas para quienes necesiten ayuda económica. En general son ingenierías, licenciaturas y profesorados universitarios, tecnicaturas y profesorados no universitarios del área de las ciencias aplicadas, las ciencias exactas y la tecnología. En la Argentina hay 47 universidades públicas nacionales y 7 institutos universitarios estatales donde podés estudiar estas y muchas otras carreras. Todas las provincias cuentan con al menos una universidad pública y gratuita. La provincia de Buenos Aires, dada su alta densidad demográfica, tiene una oferta de casi 20 universidades ubicadas en los principales municipios y ciudades. Si te interesa estudiar ingeniería, hay nuevas áreas que prometen, como ser la ingeniería agroindustrial, en alimentos, biotecnología, petróleo o telecomunicaciones. En el campo de las licenciaturas se han sumado opciones como genética, bioimágenes, tecnología de la comunicación y la información o producción vegetal. Diseño industrial, veterinaria o farmacia siguen siendo carreras con mucho futuro laboral. Por último, si preferís estudiar una carrera más corta, podés inclinarte por una tecnicatura o profesorado no universitario en diseño web o multimedia, química, biología o enología. Todas estas carreras las dan en universidades públicas y gratuitas. Las becas Bicentenario están destinadas a financiar los estudios de carreras prioritarias para quienes necesiten de ayuda económica para realizarlas. Además, podés contar con el Programa Nacional de Becas Universitarias y el Progresar. Entrá a estos sitios web y enterate de cómo y cuándo inscribirte. ¿Viste? Fácil y sencillo, Telan te lo explica en muy pocos pasos.